El día mundial de la actividad física Que realicen la actividad física En media hora que nosotros Dedicamos al día En media hora de actividad física Así sea caminando, corriendo Haciendo cualquier actividad Pues es beneficio para nosotros Para nuestra salud Para salir del sedentarismo Y esto nos facilita Llevar una mejor calidad de vida Invitar a la gente Que haga actividad física Que es lo más saludable El ejercicio es el mejor remedio Para todos los males Así que feliz día de la actividad física Y pues invitar a toda la gente Que haga actividad física Hoy día 6 de... No solo hoy Sino que todos los días Nos encontramos junto al subteniente Raúl Álvarez En este momento nos va a informar un poco Cómo se ha venido realizando la labor Frente a estos inconvenientes Que trae la lluvia en este periodo Bien, buenos días En nuestra labor como Fuerza Armada Hemos tenido la llamada de emergencia Por parte del Cantón Somos el grupo de caballero de la avanzada En donde nosotros hemos participado En todo tipo de situación emergente Que ha tenido el Cantón En vista que somos la unidad Que estamos acorde Y estamos hecho cargo De todo el sector de la parte alta Ante la emergencia que ha tenido el Cantón Hemos contribuido con el mismo Ayudando con contingente militar Con el personal militar Con vehículos Hemos estado aquí desde el domingo pasado Hemos estado acá ya presentes Hemos trabajado en lo que respecta A los sectores críticos del Cantón Hemos ayudado Como digo Hemos tratado con la gente de la evacuación Hemos hecho cargo de la seguridad del sector Nos hemos hecho cargo también Un poco de acercar Los lugares más riesgos de peligro Nos hemos hecho cargo también De estar con la gente Y dirigirlas a los sectores de evacuación Entonces hemos estado desde la semana pasada Trabajando en ese sentido Aquí hasta felizmente No hay ningún problema Un trabajo demasiado fuerte Por este problema Que hubo Del desbordamiento del río Así es De una forma acertada Tanto los organismos del Estado Como el Cantón y la Fuerza Armada Hemos trabajado De una manera positiva Y hemos sido Que hay una solución correcta Esto Hemos salido bien No hay ningún problema Las instituciones Como digo Han trabajado bien Ha habido una buena organización Una buena planificación Hemos estado en las reuniones Que hubo diarias Desde la semana pasada Y hemos cumplido De la mejor manera De igual manera En lo que respecta a seguridad Que hacíamos en la parte de las noches Porque la gente salía de sus casas Y tenía que dormir En los lugares de la verga Hemos estado nosotros presentes ahí Hemos contribuido A la seguridad del personal Lastimosamente Hemos tenido Una mínima de personal En cuanto a la policía Entonces hemos apoyado A los compañeros policías Para que aquí en el sector Hemos Hemos tratado de dar Una presencia militar Y con eso la seguridad Para ellos también Específicamente Ese sería otro punto La seguridad También se vino El feriado de Semana Santa ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha estado controlado esto? Nosotros Todo el feriado de Semana Santa Hemos pasado acá Hemos estado con gente De 5 o 6 Miembros del ejército Hemos estado con nuestra Contra camioneta De antilincuencial Y hemos cumplido Todo este trabajo Como le manifiesto Hemos estado acá Todos estos días Hemos hecho el control En los bares En lugares de la tolerancia Hemos estado presentes ¿Cómo ha sido el trabajo Frente a esta situación? Realmente muy tranquilo La gente Los dueños Los propietarios De los bares De los prostíbulos Han sabido Responder de manera acertada Con la documentación Con su trabajo Con sus permisos De licencia de trabajo Así que no ha habido Ningún problema Felizmente en lo que respecta A seguridad El cantón Ha respondido De mejor manera En este feriado Hola, soy Angie Toro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo la sesión De fotos para el video Nos encontramos en compañía De la licenciada Gina Aguilar Psicóloga de la institución educativa De la escuela Federico Frevel Haciendo referencia un poco A los servicios que ha prestado La institución ante el estado De emergencia En cuanto a que las lluvias Vienen presentando acá ¿Cuál ha sido el aporte Que ha dado la escuela A las familias Danificadas en esta ocasión? Efectivamente Pues nuestra institución Como no podía ser De otra manera Estamos respondiendo De manera eficiente Ante la situación Emergente del cantón El COE Pues que es la institución Encargada De trabajar sobre todo El tema de emergencia Con todas las instituciones Del estado Han determinado Que sea esta La escuela Federico Frevel Que sirva de albergue temporal Y pues Inmediatamente Nuestra directora Dispuso las aulas Y como ustedes Están constatando Están los espacios Habilitados Con camas La cocina El comedor Para que las personas Pues se sientan Bien atendidos Como debe ser Aproximadamente ¿Cuántas familias Fueron evacuadas Hasta este lugar? Aproximadamente Seis familias Han estado Pues Están siendo evacuadas Y Son quienes Han permanecido Y por el momento Un poco están Fuera Para poder hacer La limpieza Del caso La organización De toda la escuela Junto al licenciado John Ramón Entrenador De la Academia De Fútbol El Minero Este En este momento Coméntanos John Dos años Que se viene Trabajando Con este proyecto Un poco De lo que se viene Haciendo Bueno Gracias a ti Por venir A ver Lo que estamos Haciendo Si llevamos Cumplidos años Ahora en este mes De octubre Cumplimos dos años Con el proyecto De la Academia De Fútbol El Minero Pues Y como tú Lo ves Y ven La mayoría De las personas Que son de aquí De Puerto Rico Estamos trabajando A beneficio De la Niñez Y la Juventud Del Cantón Que es el objetivo Principal del proyecto Actualmente ¿Cómo se viene Participando En los diferentes Acontecimientos Deportivos Que se dan Tanto dentro Del Cantón Como fuera De Me voy Simplemente Agradecer A las personas Que han colaborado Hemos participado En Partidos Amistosos Fuera de la provincia Aquí en la provincia Incluso en campeonatos Del Club Orense Hemos jugado Contra el Liga En Loja Hemos jugado Con River En Guayaquil Con Deportivo Cuenca En Cuenca Y nada Trabajando Tienes partidos Amistosos Fuera También participando En campeonatos Y también ahora Que estamos Por participar Dentro de lo que es Aquí Cantonalmente Por segunda Vez consecutiva En el campeonato De Indoor Fútbol Que organiza Liga Haciendo 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 hincapié En esto Último En lo que es El campeonato De liga ¿Cómo se viene Preparando a los chicos Y cómo se vienen Entrenando ellos? Si Preparando Tenemos una planificación Que trabajamos Durante el año Para planificar También sus campeonatos Que siempre nos invitan Pues estamos trabajando Con niños Desde los 5 años Hasta los 17 Con los más mayores Pues estamos trabajando Adaptándonos También ya que Los inclemencias Del tiempo Ahorita no nos permiten Ocupar la cancha En la cual nos facilitan Para poder entrenar Pero estamos Adecuándonos A lo que tenemos Y para Para poder participar Y quedar bien Como institución Finalmente Un agradecimiento En especial Tal vez a todos Quienes ayudan Y son parte también De lo que es La academia Claro Y agradecer De infinita manera A los padres de familia Principalmente que Sin ellos No se puede hacer nada Es un grupo unido Como yo siempre digo Una familia De padres Niños Y las personas Que intervenimos Aquí en la academia Pues A ellos principalmente Agradecer a los niños Jóvenes Que participan Que vienen a entrenar Como les dije Es una familia Los niños vienen Todos los días Con ganas de aprender De divertirse Distraerse Invertir bien Su tiempo libre Agradecer a los padres De familia A los niños A ti por venir A siempre estar pendiente De lo que estamos haciendo Aquí en Portobelo Como jóvenes Como gente Que trae nuevas ideas Para ir para el cantón Para el desarrollo De la cultura El deporte Y también agradecerle El distrito educativo De aquí En Saroma Portobel Atahualpa Y también Al señor rector De la unidad educativa Atraciamay Que nos facilita La asistencia deportiva Para poder entrenar Y agradecer a la colectividad Por el apoyo Y invitar a muchos más niños Niñas y niñas Para que sigan entrenando Aquí en la academia Nos encontramos Con el teniente Ramiro Camacho Jefe del cuerpo De bomberos En esta ocasión Estamos con él Para preguntarle Acerca de los cursos Vacacionales Que se vienen dando En cuanto a los pequeños ¿Cómo ha sido La acogida De los chicos En esta ocasión? Bien, en primer lugar Agradecerles a ustedes Por la entrevista Y poder me dirigir A la ciudadanía en general Si bien es cierto Iniciamos con un curso Institucional Cuerpo de Bomberos Gas Municipal Nos fusionamos A través de De su representante Que es el señor concejal Marco Arrobo Quien fue designado Por la señora alcaldesa Para que En conjunto con el cuerpo De bomberos Se pueda llevar Un curso vacacional 2015 Donde los chicos Pues podrán Aprender y conocer Y poner en práctica Pues todas las situaciones Que puedan presentarse Dentro de sus hogares Dentro de sus centros educativos Y en el transcurrir Del día a día Pues si bien es cierto Esta institución bomberil Se maneja en temas preventivos Muy importantes Donde ellos van a poner Sus prácticas Y aparte De poner sus prácticas Ellos van a tener Un conocimiento Muy profundo De cual sería La situación Como van a actuar En el antes En el durante Y el después De una emergencia Los cursos Que se están dictando Pues son Son temas Muy importantísimos Dentro del ámbito De prevención Como son El manejo De extintores Prevención de incendios Manejo de De escalas De cuerdas Rescate acuático básico Primeros auxilios básicos Y la parte más importante Y fundamental Que es aquí La instrucción formal La ética Y la moral Pues si bien es cierto La institución bomberil Se maneja bajo Un régimen tipo militar Pues a donde nosotros Hacemos las solicitudes Correspondientes A cada uno De nuestros miembros Y ellos a través De la instrucción Que está dada Por cada uno De los Muchachos Que han sido designados Para que Realicen esta formación Pues la están haciendo De una manera adecuada Y trabajándolo Coordinadamente Entre estas dos instituciones Aproximadamente ¿Cuál es el número De participantes Que tiene el curso? Bien En lo que tiene que ver Al curso vacacional 2015 Que es de entre La edad de 13 a 17 años Tenemos aproximadamente 50 alumnos Entre hombres y mujeres Y lo que tiene que ver Al curso vacacional De bomberos junior Que son bomberitos junior De entre las edades Desde 7 años A 11 años Estamos Este Tenemos un Un cupo de Aproximadamente Unos 45 niños Ya trabajando Desde hace unos 15 días Con total normalidad La semana anterior No se lo pudo realizar Debido a la emergencia Que presentó El cantón portobelo Pues estuvimos Tuvimos que estar Enfocados Hasta en esta situación Pero El día de mañana Pues ya arrancamos Con lo que tiene que ver A bomberos junior Y el día miércoles A lo que es el curso Vacacional Con las edades Más grandes Exacto ¿Se tiene previsto La respectiva clausura Para los jóvenes Y para cuándo Se realizaría Sí Estaba La respectiva clausura Se la pretendía realizar El 11 de abril Creo que se la va a extender Una semana más Debido a la situación Que se presentó Pero Entre esta semana Y la próxima semana Pues tenemos Las dos últimas fases De aprendizaje Que es lo que es Este combate contra incendios Y lo que es Supervivencia en campo El Cómo realizar una fogata Cómo Cómo sobrevives A una situación adversa Dentro de las áreas De boscosas Entonces Nos vamos a manejar De esa manera Y terminar con estos Dos módulos Que es lo que nos compete A los que tienen la edad De entre 13 a 17 años Y el curso Bombero junior De igual manera Pues se largará Una semana más Estamos en un proceso De dibujo Y de De aprendizaje En lo que tiene que ver A la materia de prevención Cómo realizar Un plan de contingencia Dentro de cada uno De sus hogares Y de sus escuelitas Para que ellos Lo vayan conociendo Y cuáles serían Las medidas preventivas Que ellas deberían de tomar En cuanto a situaciones De riego que puedan tener Finalmente Un mensaje Quizá para los padres De familia Parte fundamental También para que los Chicos estén aquí Y para que hayan decidido Aportar con este proceso Que es muy constructivo Para los jóvenes Bien Una vez más Agradecer a toda la ciudadanía El cantón Portobelo A los padres Y madres de familia Que nuevamente Han confiado En esta institución bomberil Que la institución bomberil Hasta el momento Ha cumplido Con todos sus requisitos Y aparte de esos requisitos El vertir los conocimientos Como lo establece La misma ley De defensa contra incendio Que la difusión Y la enseñanza De medidas preventivas Pues a ellos Y a cada uno De sus niños Pues agradecerles Nuevamente Por asistir Y ver que La presentación Ha sido masiva El concurso Y formar parte Pues de este De este pequeño grupo De prevencionistas Es grande Pues les agradezco A cada uno De ellos Y especialmente A todo el cantón general Pues que ha puesto Toda su Su energía Ha puesto Todo su contingente Y aparte de eso Todo su Su profesionalismo Pues para que Nosotros como institución Bomberil Nutrir todos Todos esos conocimientos Que los tenemos Hacia cada uno de ellos Nos encontramos Junto al doctor Dalton Tocto Coordinador del centro De salud En esta ocasión Hablar sobre El día mundial De la salud 7 de abril Si este Bueno Primeramente Agradeciéndoles La visita Que nos han hecho El día de hoy Y si Hoy Estamos recordando Estamos conmemorando El día mundial De la salud Donde tenemos Varias actividades Preparadas Y bueno En esta ocasión Aprovechando La oportunidad Que nos dan Ustedes Para dirigirnos A la población En cuanto a Los diferentes temas Establecidos Específicamente Este año La organización Mundial de la salud Se ha propuesto Un tema en especial La inacuidad De los alimentos Y como lema Evitar La ingera De alimentos Insolubles Si Este Este tema De lo que es La alimentación Y lo que es La inocuidad De los alimentos Es muy importante Y realmente Me agrada Bastante Que este año Se lo haya tomado En cuenta Porque Específicamente En la especialidad Que yo ejerzo Que es la medicina Familiar Se habla mucho De la medicina Preventiva Donde vamos a tener Que al Estado Y a la población Más que todo A la persona Como tal Para ellos Es mucho mejor Prevenir Antes que Enfermarse ¿Verdad? Y dentro de esto Los pilares fundamentales De lo que es La medicina preventiva Tenemos la dieta Y el ejercicio Entonces me parece Una buena ocasión Para dirigirnos A la población Y poder Emitir consejos Sanos Para de esta manera Evitar Evitar Enfermarnos ¿Cuáles son Las enfermedades Comunes O cuáles son Las enfermedades También de alto riesgo Que presenta Este problema Ya verá Actualmente A nivel mundial Y dicho sea de paso Valga la redundancia La Organización Mundial De la Salud Maneja un tema Fundamental En cuanto a las Enfermedades crónicas No transmisibles Dentro de lo cual Tenemos la hipertensión La diabetes Nos encontramos Junto a la ingeniera Paola Pacheco Comisaria del Cantón Portobelo En este momento Para que nos haga Referencia Un poco De los trabajos Que se vienen Realizando Aquí en el Cantón Muy buenos días Gracias a ustedes Por esta Entrevista Que me están Brindando Y para hacer Conocer Acerca sobre El trabajo Que se viene Elaborando Aquí en el Cantón Portobelo Como es Como es Tenemos Tenemos una De la situación De las personas De las personas de estos establecimientos para que cumplan, cumplan con lo establecido y por ende no tengan problemas. Bueno pues hemos pasado un momento muy divertido, un momento muy ameno junto a Emily, reina del Cantón Portobelo. Desde aquí, desde el restaurante Los Molinos, damos ya por terminada la entrevista y esperamos que nos sigan visitando a través de nuestro medio KevinBestia.com En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Marlene Espinosa, comisaria municipal, y nos va a comentar un poco acerca del trabajo que viene realizando como comisaria. Muy buenos días, un agradecimiento especial a ustedes por la preocupación que tienen de llevar las diferentes necesidades que tiene el Cantón a la ciudadanía, hacer presencia en lo que es Portobelo para que la ciudadanía conozca y es un medio que se lo está llevando hace años en diferentes partes del país. Y un agradecimiento nuevamente por la maleza que se han tomado de venir aquí. Sí, referente a su pregunta, estoy recién, se puede decir, posesionada, pero estamos queriendo lograr hacer un cambio de lo que se merece Portobelo. Mis competencias son exclusivamente lo que es en mercados, en vía pública, con la ordenanza que ya se va a dar. Bueno, nosotros conjuntamente con la señora alcaldesa, los señores concejales, se ha hecho diferentes socializaciones sobre lo que son las ordenanzas que se va a poner en práctica y aquí en el Cantón Portobelo. Como usted tiene conocimiento, el día de ayer se socializó la ordenanza sobre la regulación de lo que es expendio de bebidas alcohólicas en los diferentes lugares, que son karaoke, discotecas, bares y así también como lo que los nightclubs, todos. Entonces se está socializando con las personas para poder hacer un cambio y que Portobelo tenga una imagen tanto para propios y extraños. Con lo que respecta a mí aquí en lo que es mercado, estoy tratando de socializar con las personas para ver cómo recuperamos los espacios vacíos que están dentro del mercado. Porque hay muchos espacios que no están utilizados, mientras tanto que las personas que expenden sus productos lo hacen en la vía pública. Algo que no tiene que ser de esa manera, porque si el mercado se lo construyó es con una finalidad que todas las personas expendan dentro de lo que es el mercado y así poder tener organizados los diferentes productos que se venden. Tener ya localizado lo que es expendio de frutas, expendio de verduras, carnes, lácteos, productos de primera necesidad, que son los que hay lugares a donde se venden y así también el comedor. Entonces, con el aval de la señora alcaldesa, estamos realizando todos esos pequeños cambios que para futuro le van a dar resultados a Portobelo. ¿Cómo ha sido la acogida de la comunidad en las respectivas socializaciones de estas ordenanzas? Sí, la ciudadanía está haciendo conciencia porque ve que es para una mejora para ellos mismos y ha sido muy buena la acogida. Están asistiendo a las socializaciones que se realizan porque usted sabe que ya con conocimientos para poderlas aplicar, aplicar las presas nos colaboran. Ellas colaboran, están presas para poder ellos reubicar sus lugares, sus locales y así mismo para asumir las responsabilidades que les conlleva más para seguridad de ellas y una protección, que eso es lo que se quiere aquí en el Cantón Portobelo. La ciudadanía muy coherente, acata las disposiciones que se les da. Usted sabe que nadie la acata de la noche a la mañana, entonces por eso se hace la socialización para que poco a poco ellos vayan adaptándose a las nuevas reformas que se están haciendo a nivel del GADC cantonal de Portobelo. Nos encontramos junto a la abogada Olga Ochoa, procuradora síndica del municipio, que en este momento nos va a explicar acerca de la ordenanza que reglamenta los permisos y horarios de funcionamiento, discotecas, club, bares, clubes locales, cantinas y otros en los que se comercializan bebidas alcohólicas dentro de lo que es el Cantón Portobelo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mucho gusto en que nos acompañe en esta entrevista. Primeramente queremos agradecer su presencia, indicando que el motivo en el que hoy nos encontramos reunidos es para socializar esta nueva ordenanza que va a comenzar a funcionar a partir de la presente fecha. En 30 días vamos a comenzar a realizar lo que son los permisos de funcionamiento y patentes municipales. Para ello nosotros contamos con unos nuevos requisitos. Básicamente esta ordenanza trata sobre los nuevos requisitos para que puedan funcionar este tipo de locales. Lo que hablamos de nightclubs, locales de concentración masiva de personas, sodabares, karaokes, cantinas, bares, de donde se expenan bebidas alcohólicas. Los requisitos son normas que se están aplicando a nivel nacional basados en las normas SIDNEN sobre infraestructura para que pueda existir una mayor seguridad para aquellas personas que ingresen a consumir bebidas alcohólicas en estos lugares. Hablamos de puertas de ingreso, puertas de salidas de emergencia, luces de emergencia, locales antisísmicos para los nuevos locales que se comiencen a construir, permisos de salud, básicos, instalaciones adecuadas de baterías sanitarias, inspección por parte del cuerpo de bomberos, quienes van a ser ellos los que determinen su informe técnico de que estos locales cuentan con todas las necesidades básicas y cumplan con la ley para poder funcionar. De tal manera que nuestro cantón, la intención es que comencemos a funcionar en una forma ordenada y adecuada para mantener un buen vivir. Esa es nuestra intención, mejorar estos locales para que brinden una atención adecuada al usuario. Muy amable. Nos hablaba también que el día anterior se había hecho una reunión con las autoridades sobre un tema muy específico. Sí, la semana pasada tuvimos la reunión con todas las autoridades del cantón, en este caso Policía Nacional, la CTE, Jefatura de Intendencia, la Policía Nacional, Comisaría Nacional, la Comisaría Municipal, con la finalidad de dar a conocer ya esta ordenanza para que podamos ya actuar en los próximos días. También nosotros tenemos ya una nueva ordenanza que no regula los locales comerciales, sino los espacios públicos en los que está totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, como es el caso de calles, avenidas, riberas de río. Tenemos incluidos espacios que dentro del cantón no se pueden ingerir bebidas alcohólicas, ni ingerir, ni distribuir, ni expender bebidas en la vía pública. ¿También acerca de una campaña que se va a realizar para este? Para las dos ordenanzas que se han creado, tanto para los espacios públicos como para los locales, vamos a iniciar unas campañas a nivel local en cuanto a radio y televisión, ¿para qué? Para incentivar el no consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, los locales adecuadamente cómo van a funcionar y el tiempo que se les va a dar a todas las personas que tengan estos locales para poder comenzar a realizar las adecuaciones. Y de la misma forma, comenzar a incentivar a la juventud para que no ingiera alcohol en los espacios públicos. Bueno, pues en esta ocasión, por favor, también recibe a grandes músicos, artistas que vienen dejando su arte. En esta ocasión nos encontramos con el grupo Los Caminantes, que ellos vienen haciendo música ya desde hace qué tiempo. Bienvenido. Casi desde siempre. Casi desde siempre. Casi desde siempre. ¿Qué tipo de música es lo que ustedes nos brindan? Ecuatoriana. Estamos preocupados por rescatar lo que de pronto la juventud actual, pues poco o nada escucha, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera nosotros queremos dejar algo, alguna huella, digamos, con nuestra música, porque lamentablemente, por donde yo voy, por esta parte de por aquí, nadie escucho que escucha mucho de música ecuatoriana. Rescatando el arte de nuestra propia identidad, ¿no es cierto? La identidad, exactamente. Esa es la palabra correcta. La identidad nuestra también se basa en la música, ¿no? La satisfacción única de nosotros es vivir haciendo lo que a uno le gusta. Viviendo haciendo música. Y lo mejor de todo, pues en esta ocasión, como digo yo, rescatando lo que no se escucha. En todos los rincones de nuestro querido Ecuador, es una belleza. Exactamente. Un saludo para la gente que los ve y los está escuchando en esta ocasión, por a través de KevinVece.com Sí, un saludo muy grande de nosotros que estamos conociendo por aquí y que se acuerden un poquito de nuestro folclor. Jórez Feijó, la provincia de Loro, de la ciudad de Santa Rosa. Ya, saludos a toda la gente de Loro, representando acá en la ciudad de Loja, en el cartódromo municipal. Y otro saludo a KevinVece.com Muchas amas historias y las tradiciones que comentan acerca de Porto Verón El primer centro minero del país. En esta vez nosotros nos hemos dado cita aquí a Sastrería Jaramillo, de nuestro amigo Olivio Jaramillo. Yo comencé la Sastrería de la edad de unos 12 años. En la cual ahorita tengo 79 años. 79 años. Soy un nativo de Porto Verón, soy un portovelense. Y justamente mi padre, pues, él me decía, le dice, ¿quienes que ir a estudiar? Pues, la primaria, la segunda, no me gustó. Lo que quería más es hacer un arte. Y desde ahí vengo. Tengo yo la profesión de que soy un sastre completo. La enseñanza mía aquí en Meladío fue el pinado Rigoberto Briseño, que lo conocieron mucho en Porto Verón, como gran maestro. Desde ahí vengo yo hasta aquí. Trabajar bien, conocer amigos, tengo amigos, asustos de la Sastrería. Soy jubilado. Me jubilé en el municipio de Porto Verón, por la edad. Entonces, el entretenimiento mío justamente es la Sastrería, porque yo estar jubilado sin hacer nada parece que la persona se enferma, ¿no? Y se sufre más, porque la persona que estamos acostumbrados a trabajar, a ellos se enfermamos. Como digo, soy un sastre completo. Solamente hago pantalones y demás, porque no hay quien me haga los sacos. No hay ahorita, ¿quién, quién, quién aprende la Sastrería? Bueno, yo como la experiencia que tengo, me sorprende de que a la juventud actualmente no le gusta seguir un arte como era Sastrería, que le veo que es fácil, porque nadie vive en la vida, y se hace muchas cosas. Además, que es un oficio aseado, ¿no? Y se pone, pero no, no hay gente que quiera aprender a la juventud, no sé qué es lo que pasa. Ya la gente dice, me voy a comprar los pantalones hechos. Raro será el tipo que quiera mandar, sí, pantalones, ¿no? Pero es una diferencia también, que comprar un pantalón ya hecho también, uno que sea elaborado por un Sastrer, justamente. Ellos me dicen que es porque sale barato más comprar que mandar hacer, porque ahí la confección, como digo, yo cobro 18 dólares, toda la confección. Y ellos me traen el corte, ¿no? En cambio, ellos dicen que afuera compran un pantalón ya confucionado en 12 dólares. Entonces ellos dicen que, pero, hasta ahí puedo decir que si están bien trabajados o más, nada más. Buenas tardes, soy el doctor Luis Alberto Ríos, veterinario del zoológico. Bienvenidos a nuestro centro donde albergamos algunas especies animales. Bueno, y queremos hacer una invitación y un agradecimiento a la revista KevinBestia.com por habernos hecho esta nota. En verdad esperamos a toda esa gente de Machala que nos visite en nuestro zoológico. Gracias. 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 Gracias.